Mi gente bienvenidas a un nuevo espacio informativo para el canal Feliz tarde noche para cada uno de ustedes Saluditos especiales a aquellos que nos acompañan en cada video Desde Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, España, Países Bajos Y por supuesto desde el territorio nacional Si usted nos observa desde cualquier otra parte del mundo Déjenoslo saber en la caja de los comentarios Y les estaremos saludando en un próximo video Vea, hay personas en el territorio nacional que no quieren entender No quieren comprender que en nuestro país, El Salvador, las leyes han cambiado por completo Aplicándole las respectivas sanciones a aquellas personas que actúan fuera del marco de la ley Sean pandilleros o no En este mismo contexto, esta tarde la Policía Nacional Civil Le ha aplicado el peso de la ley a dos sujetos A un motorista y cobrador de una unidad del transporte colectivo Que no solamente se limitaban a hacer su trabajo Sino que también tenían mala maña Les gustaba travesear lo aqueno Quitarle sus pertenencias a los pasajeros que abordaban esta unidad de transporte Como de costumbre, estos sujetos pensaban aplicar la misma jugada La vieja confiable Y habían elegido aparentemente bien a su víctima Una persona de edad avanzada Con poca movilidad Con canas en la cabeza La cual estuvieron vigilando en todo momento Específicamente cuando este se dispuso a pagar su pasaje Fue ahí donde el motorista y el cobrador de esta unidad de transporte colectivo De la ruta 428 que hace su recorrido entre San Salvador y San Miguel Pensaron que se habían ganado la lotería Que se habían llevado el premio grande Pues notaron que el abuelito llevaba consigo una cartera repleta de billetes Pues él horas antes había ido a una institución bancaria A sacar la cantidad, escuche bien De nada más y nada menos que 4 mil dólares Constantes y sonantes El cobrador de esta unidad de transporte Esperó a que el bus estuviera lleno Para acercarse a esta persona de avanzada edad Y sustraerle la cartera Y aquí viene lo interesante El señor sintió perfectamente Cuando este cobrador mano larga Le extracó la cartera con dinero Pero se quedó callado Mire, se hizo el de los panes No le dijo absolutamente nada Pero una vez que llegaron a la terminal El nuevo amanecer en San Miguel El abuelito inmediatamente se fue a buscar a los agentes de la Policía Nacional Civil Les contó lo que le había sucedido en el bus Y la policía tomó cartas en el asunto de manera inmediata Les cayeron con un relámpago y con patada al pecho A estos dos sujetos Quienes los agarraron con las manos en la masa en pleno bus Ahí se estaban repartiendo el dinero que le habían quitado al pobre abuelito Nada más y nada menos que 4 mil dólares Con estas pruebas en mano La policía les puso las heladas Es decir, las esposas de manera inmediata a estos dos sinvergüenzas El motorista responde al nombre de Nelson Ernesto Osegueda Cordero Mientras el cobrador de esta unidad de transporte colectivo Responde al nombre de Jorge Alberto Soriano Carranza Este par de sinvergüenzas nunca se imaginaron Que la que en teoría sería la persona más vulnerable para quitarle su pertenencia Es decir, este abuelito de casa movilidad ya con sus canitas en la cabeza Sería la persona que los iba a poner quietos y los iba a mandar directamente a prisión Ahora estos sujetos serán procesados por el delito de hurto Y serán entregados en las instancias correspondientes para que les apliquen todo el peso de la ley Y vea, otro hecho bastante lamentable ocurrió en la ruta 102 Que hace su recorrido hacia San Salvador Ahí se subió a un sujeto el cual llevaba una mentalidad completamente perversa Este quería sobrepasarse con la fémina que abordaba en la unidad de transporte colectivo El sujeto de mano larga tocó inapropiadamente en contra de su voluntad en esta área de acá A una jovencita Ella inmediatamente se armó de valor Le reclamó al hombre en frente de todas las personas Y al mismo tiempo lo grabó para exhibirlo también en las redes sociales El sujeto intentó cubrirse el rostro Intentó ocultarse Sin embargo no lo pudo lograr Y ahora pues el video se ha vuelto viral Y las personas le piden a las autoridades que puedan tomar cartas en el asunto De manera inmediata Para darle una lección a este abusivo Le digo yo, están machos No, 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 no Vaya, le digo yo, si están machos para andar tocando a las mujeres Quiero ver si, quiero ver si están machos Vamos a ver si están Quiero ver la cara Pues a ver si están hombres para andar tocando a las mujeres No sea tan pipián señor Ya está viejo, mire todo chimuelo Ella ahí anda Queriendo tocar Pues si como nadie le hace caso Tiene que andar tocando sin su consentimiento a las mujeres Bueno, ahí tiene usted lo que sucedió Al interior de la ruta 102 en San Salvador Esperamos que al sujeto le puedan aplicar los tres doritos de manera inmediata Y para culminar esta nota informativa Al que si le aplicaron los tres doritos después Es a esa persona que usted ve en pantalla Este sujeto es un salvadoreño de mano larga También es un pícaro Es un sinvergüenza Y ha sido capturado por la policía Por este mismo tipo de comportamiento Pues esta persona estaba enamorado de su vecina Quería compartir con ella Se moría por rozarle tan siquiera la piel Pero la mujer no le daba oportunidad Y vea, fue un día que el marido había salido a trabajar Que el hijo había salido a estudiar Y que ella se encontraba completamente sola en la casa Que el sujeto cometió uno de los actos más repudiables Abrió la puerta de la casa de la señora Entró y usted ya sabe que fue lo que sucedió allí Estos hechos ocurrieron en el Cantón Pushtán Distrito de Nahuizalco Así lo declaró la Policía Nacional Civil El sujeto que ha sido capturado Fue identificado como Heriberto Gutiérrez Y responderá por los delitos de agresión Y también por el delito de allanamiento de morada Todos estos sujetos tienen que comportarse Y entender que en nuestro país, El Salvador Las leyes han cambiado Y este tipo de actitudes ya no serán tolerados Por nuestras autoridades Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este paso informativo Gracias por haberme acompañado una vez más Dígame usted que opina de la captura de este motorista Y también cobrador que se dedicaba a robarle a los pasajeros De este bus que hacía su recorrido entre San Salvador y San Miguel Déjenmelo saber en la caja de los comentarios De paso le pido de su gran apoyo Dejándome su like en el video Suscribiéndose al canal Y compartiendo el contenido Para llegar a más personas Los veo en un próximo video